PASTO 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 Yo te invito para que en estos nueve días nos motivemos a entregar todas nuestras preocupaciones en las mejores manos. Recordemos que el mismo Jesús le dijo a Santa Margarita que todo lo que pidamos por méritos de su infancia nada os será negado. Así que aprovechemos para hacer un pedido en grande porque tenemos un Dios grande y que quiere cosas grandes para nosotros. Cierra tus ojos, visualiza a Jesús allí en el pesebre, sonriéndote con esas manitas abiertas, trayéndote toda clase de bendiciones. Habla con Él y entrega todas tus necesidades. Ahora dile a Jesús, gracias porque sé que todas mis peticiones van a ser respondidas. Solo te digo gracias por todo lo que tú has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer en mí. Creo en ti, espero en ti y confío en ti. Vas a imaginarte a Jesús ahí en Belén cuando Él nació en ese pesebre. Vas a imaginarte a Jesús ahí en el pesebre. Jesús ahí recién nacido, sabiendo que por los méritos de su infancia, todo nos será concedido. Presenta todas las intenciones que hay en tu corazón. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oración para todos los días. Benignísimo Dios, de infinita caridad, que tanto amasteis a los hombres, que les disteis en vuestro Hijo la prenda de vuestro amor, para que hecho hombre, en las entrañas de una virgen, naciese en un pesebre, para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, os doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de Él, os ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de vuestro Hijo humanado, suplicándoos por sus divinos méritos, por las incomodidades en que nació, y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, que dispongáis nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con tal desprecio de todo lo terreno, para que Jesús recién nacido, tenga en ello su cuna, y more eternamente. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Soberana María, que por vuestras grandes virtudes, y especialmente por vuestra humildad, merecisteis que todo un Dios os escogiera por madre. Padre, os suplico, que vos misma preparéis y dispongáis mi alma, y la de todos los que en este tiempo hicieran esta novena, para el nacimiento espiritual de vuestro adorable Hijo. Oh, dulcísima Madre, comunicarme algo del profundo recogimiento y divina ternura con que aguardasteis para que nos hagáis menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Padre, vas a decirle a la Virgen María que reciba tu petición, la que tanto anhela, por la intercesión de María Santísima, sé que vas a conseguir ese milagro. Esta Ave María, entreguémosla a nuestra Madre, suplicándole por todas nuestras necesidades. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor está contigo. Bendita tú, bendita tú, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, y por las necesidades de todos los que están haciendo esta novena, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración a San José Oh Santísimo José, Esposo de María y Padre adoptivo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios porque te escogió para tan altos ministerios y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Te ruego por el amor que le tuviste al Divino Niño, me abraces en fervoroso deseo de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le veo y le gozo en el cielo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gozos Dulce Jesús mío, mi niño arorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Olumbre de Oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos. Niño tan precioso, dicha del cristiano, brusca la sonrisa de tus dulces labios. Ven, 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 ven a nuestras almas, ven, 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 ven. Ven, 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 ven ven que ya maría previene sus brazos dos un niño vean en tiempo cercano ven que ya José con anhelo sacro se dispone a hacerse de tu amor sagrario niño del pesebre nuestro Dios hermano tú sabes y entiendes del dolor humano que cuando suframos dolores y angustias siempre recordemos que Dios nos ha salvado del débil auxilio del doliente amparo consuelo del triste luz del desterrado vida de mi vida mi dueño adorado mi constante amigo mi divino hermano haz de nuestra patria una gran familia siempre en nuestro suelo tu amor y tu paz danos fe en la vida danos esperanza y un sincero amor que nos una más ven a nuestras almas himpo ven a nuestras almas himpo führen a nuestras almas hermanas no tu piel Hezcan no tu piel Hezcan ven 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 ve ante mis ojos de ti enamorados bese ya tus plantas, bese ya tus manos Postrado en tierra, te tiendo los brazos Y aún más que mis frases, te dice mi llanto Ven, Salvador nuestro, por quien suspiramos Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto Ven, 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 ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto Ven, ven, ven Oración al niño Jesús Acordaos, oh dulcísimo niño Jesús Que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento Y en persona suya a todos vuestros devotos Estas palabras tan consoladoras Para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente Todo lo que quieras pedir Pídelo por los méritos de mi infancia Y nada te será negado Lleno de confianza en vos, oh Jesús Que sois la misma verdad Venimos a exponernos toda nuestra miseria Ayúdanos a llevar una vida santa Para conseguir una eternidad bienaventurada Concédenos por los méritos infinitos de vuestra infancia La gracia de la cual necesitamos tanto Nos entregamos a vos, oh niño omnipotente Seguro de que no quedará frustrada nuestra esperanza Y de que en virtud de vuestra divina promesa Acogeréis y despacharéis favorablemente nuestra súplica Amén Día segundo Miqueas cinco Del dos al cinco En cuanto a ti Belén El rey de que no quedará El rey se levantará Para pastorear a su pueblo Con el poder y la majestad Del Señor su Dios Y ellos podrán vivir en paz Porque el Señor será engrandecido Hasta el último rincón de la tierra Él traerá la paz Cuando los asirios invadan nuestro país Y entren en nuestros palacios Enviaremos contra ellos Siete jefes y ocho hombres importantes Demos gracias al Señor Porque Él nos ha creado Y Él nos creó para hacernos personas felices Digámosle al Señor Oh Jesús, yo quiero trasladarme Al pie del pesebre Para que descienda sobre mí Tu gloria Habla con Jesús Y cuéntale Todas tus penas Recibe la bendición de Dios Para tu vida, para tu familia Hoy y siempre En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Los pastores de Belén Vienen a adorar al niño La Virgen y San José Lo reciben con cariño Tu ternos de la Hijo Tu ternas, tu ternas, tu ternas, tu ternas Tu taina, tu turumaina Recuerda mañana hacer el siguiente día de esta maravillosa novena de Navidad. Esta novena es muy especial porque celebramos el nacimiento de Cristo hecho que partió en dos la historia de la humanidad. Por eso, prepara tu corazón cada uno de estos nueve días para que tu familia y tú reciban el nacimiento de Cristo con fe, esperanza y amor esta Navidad. Si tienes alguna petición, necesidad o intención por la que quieres que oremos en cadena de intercesión, puedes enviarla al WhatsApp más cincuenta y siete tres veintidós dos siete tres quince cero dos o al correo electrónico fucomin arroba gmail punto com f-u-c-o-m-i-n arroba gmail punto com Quiero motivarte, hermanos, para que no dejes pasar un día sin hacer esta novena. Y ojalá invites a tu familia también para que todos unidos podamos pedirle al niño Jesús muchas bendiciones en tu empresa, en el trabajo allí con tus compañeros. Es decir, hermanos, cada día entren a nuestro canal YouTube Fundación Casa de Oración María Inmaculada y encontrarás el día correspondiente para que invite a muchas personas a que no pierdan esta oportunidad de presentar nuestras súplicas al niño Jesús porque él no nos niega nada por los méritos de su infancia. Así que mañana nuevamente estaremos a través de este canal YouTube Fundación Casa de Oración María Inmaculada para adorar al niño Jesús en el pesebre. Recordemos que esta oración esta novena es la tradicional, ¿no? La que siempre la Iglesia Católica cada año en esta época la rezan en todas partes. A veces salen unas nuevas y de pronto le cambian algunas cositas. Es mejor seguir lo tradicional que está completísima. Por eso este video que subimos es para que no perdamos la oportunidad de adorar al niño Jesús y cantar villancicos. Tutaina, tuturuma, tutaina, tuturuma, tutaina, tuturuma, tutaina, tuturuma y na. Tres reyes vienen también con incienso, mira y oro aprenderá a Dios su bien como el más grande tesoro. Tutaina, tutaina, tuturuma, tutaina, tuturuma y na. Tutaina, tuturumad Tutaina, tuturumayna Tutaina, tuturumad, turumad Tutaina, tuturumayna Vamos todos a cantar Con amor y alegría Porque acaba de llegar De los cielos el Mesías